Fernando Rodney, Fernando, una situación muy triste, la muerte de Jordano Ventura, de Andy Marte, quisiéramos que tú nos des tu sentir en este momento. Buenas tardes, como ustedes acaban de saber, hemos tenido una pérdida tanto en la República Dominicana y también la pelota, tanto de aquí como de allá, y los familiares. Mi más sentido pésamo es que Dios lo mantenga en un lugar especial a él y a su familia y que siga velando por nosotros los que quedamos aquí morando y que esto sea como un ejemplo para muchos jóvenes que hoy en día a veces tomamos la cosa por una manera que no es conveniente para nosotros. ¿Crees tú, Fernando, como lo han dicho Nolan Ryan, Chilote Llenas, que es necesario, importante, que se establezca algún tipo de cláusula para evitar que estas cosas ocurran con los muchachos? Yo creo que sí, que todas las medidas coherentes, que sean fructíferas y de buen progreso para muchos atletas jóvenes que necesitan mucho consejo que se establezca en este país, yo creo que es algo muy bueno. Tú eres líder de una generación de jugadores y hay muchas estrellas jóvenes que están subiendo. Una de las medidas también que se ha comentado es acerca de que se iba a asignarle a algún chofer en el momento que estén por acá y algunas otras cosas, porque ya es momento de no reaccionar, sino de prevenir estas cosas que están pasando. Bueno, todo el que pueda hacerlo, primeramente que lo haga. Yo, gracias a Dios, me he manejado de esa forma, así. Siempre tengo uno ahí porque uno nunca sabe lo que pueda pasar. Como dije, un ejemplo. Para muchos jóvenes que vengan atrás, que lo tomen como parámetro para que tengan un poquito más de precaución. Yo me siento que he perdido con un hermano, porque para mí representaba lo que es Samaná. Y cada vez que uno sale de su pueblo, que uno lleva su bandera en alta, uno dice yo soy de Samaná. Toda esta gente que está aquí hoy se sienten orgullosos. Bueno, a la juventud hoy en día, primeramente, tienen que obedecer padre y madre, como dice la Escritura. Yo creo que todo el joven que quiera progresar debe tomar eso como ejemplo. Obedecer su mamá y su papá para que nuestros días sean largos en esta tierra. Muchísimas gracias, Fernando.